Eres mexicano, ¿sí? Si has besado a tu prima ¡Oh! ¿Qué? Ese es del norte Sí ¿Te han chapulineado, güey? ¿Te han chapulineado? ¿Qué es eso? Eso es en los comentarios ¿Qué te han chapulineado? Hola, ¿qué tal familia? Estamos en un nuevo video para el canal Si estás en este video es porque se cumplió la meta De los 500 likes para ver la segunda parte De Solo Mexicanos, entenderán La primera estaba muy buena Eran muchas frases mexicanas que en verdad Algunas ya sabíamos Pero pocas, ¿no? Pero había varias que en verdad no Así que vamos con la segunda parte Se ve que si están viendo esto porque les ha gustado la primera Así que vamos a ver qué tal Y si en esta segunda parte también adivinamos Algunas, algunas Bueno, adivinamos, mejor dicho Conocemos algunas Y algunas podemos llegar a adivinar qué pueden significar también Ya, a ver, a ver, a ver Así que vamos con el video Ahí está A ver, a ver El audífono Importante también Sí, 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 ¿no? A ver ¿Eres mexicano? A ver ¿Eres mexicano, sí? Te gusta el chisme Ah, bueno, eso es internacional Sí, tiene la marca de la vacuna Eso es algo también Sí, 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 tengo, tengo No me puedo sacar ahorita Porque hay mucha cosa Pero sí ¿Qué tal ¿Eres mexicano, sí? Síques? Están pegados con la chana ¡Uuuh! Eso a todos nos han dado cuenta Yo no les he pegado Pero se las he tirado así ¡Sí! Muy mexicano Muy latino, sí Te sabes la chona Ay, ¿qué es eso? Eso sí no sabemos Ah, es una canción Me desmayé en los honores a la bandera Uy, pobrecito Qué feo es He metido comida al cine, me la metí en una chichi Bueno Bueno, eso sí no ha hecho Bueno, y eso que ahora Bueno, al menos acá No, no, ahora ya no pueden revisarte Ahora hay una ley acá, al menos De que en los cines tú puedes llevar Tu comida si quieres Ya no te obligan a comprar Del mismo cine No, yo voy a contar un chisme Hace poco mi esposo estuvo en España Visitando a mi hija y a sus nietos Y se fueron al cine Y en España así no te dejan meter nada Y ella agarró una caja Como de perfume y metió Hamburguesas de McDonald's Y supuestamente era una caja de Perfumes Y adentro La hizo linda Buena hijita Bien latino Bien latino eso Sí, sí, sí Esa es buena Esa es buena Sí ¿Listo? No tengo dinero Uy, qué buena canción ¿Eres mexicano, sí? Si te lleva a los centros de mesa De las siestas ¿Los centros de mesa? ¡Ah, su madre! ¿Pero cómo? Esa es de la empresa ¿Eres mexicano? Eso sí no, acá no No, no, tanto no ¿Eres mexicano, sí? Si has escuchado la llorona, compadre Ay, que miedo ¿Eres mexicano, sí? Si ya no crees en el gobierno Qué buena, qué buena Literal ¿Eres mexicano, sí? Si tienes un cobertor de tigre Todos llegamos a comprar ese cobertor Uy, la casada de tigre No me ligaste tan bien Uy, qué buena, qué buena Mira, también es mexicano Solo de tigre Aunque no se moje porque pesa como 800 kilos Sí ¿Eres mexicano, sí? Si te gusta el tequila, hermano Eso Bueno, sí Eso, eso ¿Eres mexicano, sí? Has tenido un poquito de colores Sí, sí Todos hemos tenido ese pollito Que vendían afuera de la primaria Mira Ay, que no escuche, no escuche ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Tomas antes de salir a tomar ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Va preparado Va preparadito ¿Eres mexicano, sí? ¿Has tomado coca en bolsa? ¿Coco en bolsa? Bueno, claro Para que aprendan eso, chequen ¿Eres mexicano, sí? Si por tu casa pasa el fierro viejo Eso, ahí va el fierro viejo Ahí suena Se compra bolchones Ah, el botellero que le decimos acá Acá es botellero Acá le decimos botellero Sí, no sé por qué Porque en verdad sería que solo botellas Pero Claro, compro botellas Pero allá es Sí, sí, sí ¿No? ¿Eres mexicano, sí? Si tienes pasos de veladora en tu casa Ah, esos son de ley Sabe más rica Ah, Dios ¿Eres mexicano, sí? Si te gustan los tacos de pastor Y la mota Y la mota Ese está volado Sí, tu papá fue por los cigarros a la tienda Y te abandonó Oh, oh, que cena Eso no es esto ¿Eres mexicano, sí? Y te ha amarrido con un huevo Eso que es como la limpia que le dicen acá Que te pasan el huevo, ¿no? Cienes razón ¿Eres mexicano, sí? Si has besado a tu prima Oh, 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 oh ¿Qué? Ese es el norte Sí ¿Eres mexicano, sí? Dices que ya vas llegando y todavía estás en tu casa Bueno Pero ¿quién no ha hecho eso? ¿Quién no ha hecho eso? Estoy cerquita Me gusta el pulque ¿Eres mexicano, sí? Si te vas a lanzar a escuchar este 14 de septiembre el nuevo cumbión de los ADN La noche Está buena propaganda, buena propaganda Está buena, está buena ¿Eres mexicano, sí? Hace caldo tu mamá cuando hace caldo Perdón, carnal ¿Eres mexicano, sí? ¿Estás empachado? Claro que sí ¿Qué onda, carnal? ¿Eres mexicano, sí? Si tienes una vecina chismosa Ah, güey, va a ser lento Mano, sí sabe Para escuchar el chismo ¿Eres mexicano, sí? Si tu mamá guarda los documentos abajo del colchón Y nadie los encuentra ¿Eres mexicano, sí? O sea, yo la plata, pero documentos No, no, no ¿Mexicano, sí? Si te pones pedo cualquier día de la semana ¿Eres mexicano, sí? Si te han puesto las manitas de cepillín 7 más 7, 8 pinocho Uy ¿Eres mexicano, sí? Sí, eres duvalín Eres duvalín, acá en un brazo Eres mexicano, sí Ah, duvalín como que te quemas hasta acá Claro, sí Mira, yo soy yo así, en algún momento, la verdad Me dormí de morrillo en dos sillas en fiesta Acá ya te quedas escuchando los cumbiones ¿Eres mexicano, sí? Sí ¿Eres mexicano, sí? Sí ¿Eres mexicano, sí? ¿Eres mexicano, sí? ¿Eres mexicano, sí? Este es de tuna Claro, te han chapulineado, güey ¿Te han chapulineado, qué es eso? Chapulineado Eso es eso en los comentarios Sí, sí, sí ¿Qué te han chapulineado? Chapulineado Sí, te sabes el chilito lindo Ay, pero esa aquí no se la sabe Ay, qué linda canción ¿Eres mexicano, sí? Sí, te sé, gran, no te quiero ¿Eres mexicano, sí? Sí, le debes a Coppel y a Electra ¿Qué crees? Somos un montón de miserables ¿Se aflojó mi cinturón? Ay, razón a este 14 de septiembre Qué bueno Qué bueno Me gustó, me gustó En Perú En Perú, Argentina y México Claro Los tres países, porque claro Podemos ser de los tres, literal Este, pero nada Ha estado muy bueno Muy divertido Este Es increíble la capacidad Que tienen las personas Para Las personas de México Para sacar frases, ¿ah? Sí Porque a cuántas personas En la calle habrán parado Y todas te dicen algo diferente Todas te dicen algo, sí Así que bueno Ha estado muy, muy interesante Muy gracioso Muy divertido Y tú, ya sabes Si quieres apoyar al canal Deja tu like A la campanita Suscríbete Y si quieres más contenido Parecido a esto Así de frases Cosas típicas mexicanas Nos pifes Déjalo en los comentarios Y nada Eso ha sido todo Adiós